para el que cree todo es posible dice la palabra Dios te bendiga con este aguacero de amor un aguacero de bendiciones para ti en este nuevo día y un abrazo tenemos que darte a ti a ti que estás allí y nos acompañas cada mañana con mi esposa Diana Mayorga todo el ministerio gente del camino queremos darte las gracias darte un abrazo especial gracias por apoyarnos en las votaciones en los premios price estos premios tan importantes desde Puerto Rico y Colombia que premian el el trabajo que uno hace para el señor los premios price en su edición última edición fuimos premiados y es un honor para nosotros como mejor trayectoria musical gracias a ti por tu apoyo y gracias a los premios price y gracias a papito Dios por supuesto primero que todo hoy imagínate hoy hoy decididamente Dios quiere animarnos quiere animarnos y quédate hasta el final porque tengo algo bien importante que decirte y es una invitación los ciegos siguieron a Jesús hasta hasta la casa y cuando ya estaban adentro Jesús les preguntó ¿creen ustedes que yo puedo sanarlos? y ellos respondieron sí señor lo creemos entonces Jesús le tocó los ojos y dijo por haber confiado en mí serán sanados y de inmediato los ciegos volvieron a ver esto esto dice la palabra en Mateo 9 28 al 30 primera parte fíjate bien hay una gran pregunta que le hace Jesús ¿creen ustedes que yo puedo sanarlos? y ellos inmediatamente dicen sí sí señor lo creemos fíjate bien la cuestión no era si Jesús tenía el poder o no para sanar a estos ciegos sino era que ellos tuvieran fe en él entonces la la persona o las personas que de verdad creen no le pondrán límites a lo que Dios pueda hacer no será por nuestras fuerzas es por el poder de Dios no será por fuerzas o poder Dios será por su espíritu y hoy es tiempo de creer es tiempo de aumentar esa fe porque no es la fe nuestra la que hace los milagros es en quien has puesto la fe y si la has puesto en Jesús él realmente hará milagros hará milagros amén amén di amén hoy es un día para que comiences con frases como este día será bueno pero no será bueno porque porque yo haré las cosas y que tendré que hacerlas por supuesto sino será bueno porque Dios está dirigiendo Dios está guiando mis pasos su favor me envuelve dilo espero que las cosas hoy cambien a mi favor hoy hoy no quiero escuchar mentiras las mentiras que normalmente salen de mi cabeza hoy quiere Dios que tengas expectativas altas hoy que tengas palabras de fe palabras de victoria y que todo vaya a él Dios hará grandes cosas muchas cosas grandes contigo sin lugar a duda porque la fe es la garantía de lo que estás esperando la certeza de lo que no ves y por la fe fíjate bien Noé construyó un arca en tierra seca sin salida al mar por la fe Moisés cruzó el mar rojo por la fe cayeron las murallas de Jericó y Jesús dijo se hará conforme a tu fe hoy es un día nuevo no permitas que nada del pasado decida tu futuro amigo no permitas que cosas del pasado decidan tu futuro amiga hoy levántate hoy vamos a levantarnos hoy vamos a confiar en quien hemos confiado realmente Dios Dios está con nosotros Dios está con nosotros hoy hoy oro para que Dios te llene de fe hoy oro para que como esos ciegos tú les puedas decir si yo confío Señor yo confío que todo cambiará yo confío Señor que esa semilla que ha sembrado en mi corazón germinará Señor hoy yo confío que la duda Señor se va porque en medio de la duda no hay ninguna semilla de fe que pueda dar fruto Señor y tú has dicho que será conforme a mi fe hoy te bendigo en el nombre poderoso del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y reclamo bendición sobre bendición en tu vida en todas las áreas en que le estás pidiendo hoy está más cerca el milagro sin lugar a dudas Dios te bendiga grande grandemente y en el nombre poderoso de Jesús reclamamos todas esas bendiciones hoy quiero hacerte una invitación ahorita a las 9 de la mañana en el canal Moisés Angulo TV en YouTube o Moisés Angulo en Facebook vamos a contar historias para volver a creer vamos a orar y vamos a tener un mensaje directo directo al alma para que hoy puedas seguir confiando en quien has confiado Dios te bendiga grandemente nos vemos ahorita a las 9 de la mañana aquí te dejo con un aguacero de amor para que alimentes tu espíritu con gozo un lucero en la mañana que me brinda su calor un río en su ego de alma un aguacero de amor un pedacito del cielo cada palabra una flor tú sabes cuánto te quieres un poco más de agua y me brinda su calor